Ok, testing, testing, bueno, vamos a comenzar, acampar, es una sensación extraña, acampar en un entorno lejos de todo, tiene otra vibra, no tiene nada de malo acampar en una hacienda, o en un lugar con piscina, o en un sitio con facilidades, a mi me gusta, pero acampar en un entorno remoto, tiene un algo que que se yo, les puedo decir algunas razones sobre por qué me gusta acampar, pero serían las más clichosas, las de siempre, que si estar en contacto con la naturaleza, ver la fauna, ver la flora, pero en realidad es que acampar provoca historia, provoca situaciones, provoca problemas, provoca soluciones, el estar allí sin posibilidades de resolver el problema con herramientas, situaciones o posibilidades normales, nos activa un click de hay que resolver, a veces el reto es una caminata, un calambre, una botarrota, fósforos empapados, la altura, las arañas, la lluvia, el sol, pueden ser mil cosas, lo importante es que se logre concreta, que se logre la meta, que se resuelva el problema, a veces las soluciones no es lo que esperamos, a veces no queda tan lindo como imaginamos, pero nos adaptamos, improvisamos y superamos el evento, al principio tenia muchas reglas estúpidas sobre como levantar mi campamento, que si un buen matre de aire, que si un light tel no puede faltar, que si la cuchilla, que si el machete, que si esto, que si aquello, que si lo otro, pero después de cada experiencia, situación, historia, uno cambia, se rompa el cascarón, el mismo que sube a la montaña, no es el mismo que baja, simplemente cada campamento cambiamos, y cambiamos para bien, en unos cambiamos mucho, en otros cambiamos poco, pero de eso se trata la vida, de cambiar, acaso leemos tanto, vivimos tanto, resolvemos tanto para no cambiar, la vida se trata de cambio, se trata de vivir, se trata de, sea solo con amigos, o con familiares, o con extraños, hay que vivir, los amigos mano, los amigos, esos panos, que te, te pueden pegar un bellón asqueroso, pero te comparten una ración de comida mas tarde, eso es que aunque sean extraños, familiares, amigos, la pasamos mal juntos, vamos a eso, a pasarla mal, de eso se trata acampar, pero en el mejor sentido de la palabra, es difícil explicarle a un no campista, que deje la comodidad del aire acondicionado, y de la cama, y que se aventre en el bosque, a veces es hasta masoquista, pero así se acampa, es ponernos juntos o solos, nos lleva al pináculo de la improvisación, el análisis, adaptación, administración de recursos, pero sobre todo a superar el reto, pero aguantale un segundo, si el reto no se logra, o no se logra en su totalidad, no importa, poco se aprende de la victoria, mucho se aprende de la derrota, no importa porque de todos modos nacerá una historia, una historia para contársela a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros amigos, amigos, pero son historias para nuestra biblioteca de vida, la vida es corta, demasiado corta, sacanúmeros, na, pero no pensemos en el final, pensemos en el hoy, en ese regalo presente que llamamos, ríe, llora, cosa y acampa, acampa hasta que te duela la espalda, acampa hasta que te piquen los mosquitos, acampa hasta que pasemos hambre, pero sobre todo, acampa hasta que vivas. Mi nombre es Olvaro Merrío, soy creador de contenido, life coach, campista y ahora tu pana. ¡Gracias!